Ganar más, obtener el mejor precio que el mercado esté dispuesto a pagar por una vivienda. Ese debe ser el objetivo de cualquier propietario que ha decidido poner su casa a la venta. Soy Emiliano Bermúdez y soy de Don Piso. La clave para vender una vivienda al mejor precio no es ni más ni menos que ser capaces de provocar un gran volumen de visitas de clientes compradores. Y ese es un trabajo profesional. Nuestro consejo es que el propietario que quiere vender una vivienda y obtener el máximo acuda a una buena agencia inmobiliaria, a un buen profesional. Que haga una correcta difusión de la vivienda, que sepa negociar con esos clientes compradores y que también ofrezca ventajas a los clientes compradores para que puedan, mediante la financiación hipotecaria, puedan adquirir esa vivienda en unas condiciones de precio óptimas para el propietario. ¡Gracias! ¡Gracias!